Música Vamos a hacer este postre de chocolate que está delicioso chicos Y es más fácil y más rápido que María Renata y su serenata Así que si quieres aprender a hacer esto, mira este video En una olla de mala muerte Hola olla de mala muerte Hola Ay que miedo Vamos a poner el fuego medio y ponemos nuestra olla de mala muerte Vamos a agregar medio litro de leche de unicornia Ay bromeo, es leche normal cariño Y le pones media taza de leche condensada Ay salga Ay que bella ella Yo voy a usar una taza de hostias de chocolate Otorgadas por el mismo San Buenardo Ustedes pueden usar el chocolate que ustedes quieran El que les salga de la parranda Echale ese chocolate Y muevelo tiernamente mi negro Le voy a colocar una cucharadita de cacao en polvo Esto es completamente opcional Como tu ex Lo que pasa es que quiero que el sabor a chocolate quede más intenso Como tu ex Y batiendo Ay se daño Ay ya prendió Ay no Bueno ya reacciona baby Bate que bate El chocolate Y ya me bate como haciendo mayonesa Ahora en un poquito de leche vas a poner fécula de maíz O maicena como le dicen Una cucharadita ok Muevelo chiquitamente unicornia Y este mejunje se lo vamos a poner a nuestro chocolado Y bátalo ricardamente Espésate Quiero verte espesar Espésate Espésese ya Ay ya me duele la mano Pero sigale batiendo yo A que horas vas a estar lista A que hora Pero dime a que hora Porque yo llevo media hora batiendo este tío Ay por dios ya Por favor ya Ah por favor Cuando ya les duele la mano Esta listo Bromeo es cuando este espesito Esto queda una crema chocolatosa Una crema hermosa Ricarda La retiraste el fuego Viene la parte divertidón Vamos a hacer una cama de galletas Voy a poner una capa de galletas Y otra capa de la mezcla de chocolate Hay personas a las que les gusta remojar sus galletas en lechira A mi particularmente no me gusta Pero si ustedes quieren remojarlas en leche Lo pueden hacer O que se las remojen Entonces le vamos aplicando aquí Poco a poco Ay que lindo Y lo esparcimos Pones otra capa de galletira Y más de la mezcla chocolatosa Así que a mejor Un poco más Recuerda esparcirlo ricardamente ok Esparcelo pero muy ricardamente Si no esto no va a quedar rico Uy ya perdí la cuenta De cuantas capas de galletas he puesto Pues te diré que esto tiene más capas que un ogro ¿Sabes? Bueno tu me entiendes Esta ya es la última capa La última que te doy mi amor Ahora lavamos esto Ay mentiras te chupo Esta hermosura la vamos a dejar reposar Y luego la vamos a meter a la nevera Por un mínimo de dos horitas chicos Y vámonos de aquí 18 siglos después Uy por las greñas de Tiburcia ¿Qué es eso? Esto está más duro que el corazón de mi ex chicos Vamos a partir a ver que tal Ay esto No yo te digo algo Pero esto es Ay santa gordura Ay santa gordura Mira esto Mira esas capas unicornia Me encanta Ay por amor a San Buenardo Mira Ay mira eso Ay no inventes María Carlota Ay no con Dios No puedo ni hablar Ricarda Ay mira esas capas No puedo con tanto Ay gracias San Buenardo Ay no inventes Esto está demasiado ricarda Ay no lo saca Ay no no lo saca Ay no lo saca Ay noabel